¿A quién quisiste entrevistar que te clavó el visto? Creo que todas las personas que quise entrevistar me respondieron todas que sí, a las que quise entrevistar. Algunas me clavaron el visto, en realidad te puedo decir una que me marcó, que me pareció la entrevista más **** de todas, la que la tenés que remar en dulce de leche y ni así podés sacarla adelante, es la entrevista con Sarita Carrones. Fue la peor entrevista que me tocó. Yo una vez entrevisté a la mujer de Carvallo, a Rosina, estuvo en el programa, estuvo en nuestro programa, bueno, cuando arrancamos con Serrana, uno de los primeros programas, fue ella la invitada, y le preguntamos por qué, Tiendo Carvallo, el periodista de espectáculos del momento, no iba al hueso. Trabajando para Nova, por ejemplo, me han llegado llamados, me han pedido para censurar notas que han salido, tuve problemas judiciales. Nova no se hace el primero en todo el mundo, pero se casó con una persona súper joven para poder dejarle toda la herencia. Raro. Viene un canal de TV y te dice, vamos a hacer el programa este que me mencionaste, vas a ser el conductor. El problema es que debe ocupar el lugar de uno de estos tres programas que te voy a decir. O sea, tendrías que serrucharle el piso, ¿vale? Bien. Santo y seña, esta boca es mía o en la mira. Esta boca es mía. ¿Y por qué? Porque yo no aguanto más a Victoria Rodríguez en el programa. Lo que entiendo yo es que si sos una persona pública, creo yo que está bien que la gente quiera saber de vos. Si no, te conseguís un trabajo en una oficina. Bueno, eso también es mucho lo que nos preguntamos siempre, ¿no? Si Uruguay en realidad tiene famosos. O sea, si hay famosos en Uruguay. En realidad son conocidos y no sé si les gusta tanto ser famosos. ¿Qué pasaría en Uruguay si hiciéramos eso? No, se tapa todo. ¿Viste que han salido algunos videos de famosos? En los medios no se habla porque, como te digo, son todos amigos de amigos. ¿Vos tendrías algún problema con que yo te pregunte cualquier cosa personal? No, ningún. Y para dar ejemplo a esto que hablamos de la censura en la TV, en Visatop le vamos a preguntar a Gabriel Pereira cuánto te mide el p***. ¿Que tengo que responder cuánto me mide? Vos me dijiste que podías hacer preguntas personales. Bueno, si voy a tener que decirlo, ahora te voy a escuchar. ¿El p*** me mide? Mi nombre es Santiago Rodríguez y hoy estoy con un amigo al que admiro mucho, el señor Gabriel Pereira. Aplausos, presentate. Excelente. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Estuve viendo un poco de lo que haces y la verdad que está muy bueno. Lo que me convenció más sobre todo es porque vi el video de la Tigresa del Oriente y cuando yo empecé a hacer radio allá por el 2013, fue una de mis primeras entrevistadas. En realidad fue la que abrió el programa. Acabo en Argentina porque le pregunté específicamente. ¿Te entrevistaron para Uruguay? Porque busqué cosas de ella en Uruguay y no encontré. Y me dicen, no, Uruguay no. No sé haber acordado, pero fue una de las primeras entrevistas. Se me ocurrió hacerte una entrevista y en el medio de la biografía ir poniendo preguntas sociales. ¿Qué te parece? Me parece excelente. ¿Qué hacías antes de ser periodista? Trabajaba en un call center. ¿Siempre supiste que ibas a ser periodista? Para nada. Empecé estudiando actuación. ¿Y tu sueño era estar como todos? En Amigobio, en Cebollita. Sí, no, igual yo empecé hace mucho, en realidad es grande. Ahora a los 25, por ahí, 24, empecé con la actuación. Hice 3 años de actuación, hice un infantil, hice todo vacaciones en julio. ¿Con qué al infantil? Entregada ha sido en... ¿Había alguna cosa así conocida? No, ¿sabés quién estaba en el elenco? Luciana González, no sé si la conocés. Fue periodista de Algo Contigo, panelista en realidad de Algo Contigo. Si tiene menos de 30 años, no. Tiene más de 30, pero trabajó en Algo Contigo, trabajó en Masterchef Celebrity. ¿Por qué dejaste lo del teatro? En realidad empecé a mandar currículum para poder hacer algún personaje en una radio, porque me gustaba mucho también lo que es la radio. Me topé con un director de una radio, una radio de Ciudad de la Costa, y me propuso la idea de darme 4 horas de programa seguido. Yo nunca jamás había hecho radio. Me dijo, mira, lo que tengo en vez de un personaje para algún programa, me dice, tengo espacio libre en la radio. Si vos te animás, te doy los martes, creo que era de 7 de la tarde a 10 de la noche, 11 de la noche. Y ahí fui creciendo, y bueno, después me dediqué solo a la radio, hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia dejé todo, y bueno, ahora estamos como en un parátero nomás, y estoy solo inscribiendo para un portal de Argentina. ¿Y el portal de Nova? Sí. Tiene la página uruguaya, tiene la página de Paraguay, de Argentina. Argentina se mueve mucho más que acá. Tiene también canal de televisión, y acá por ahora tiene solamente portal. Cuando me hablo, el de chiquitita, entro a buscar de él, y hay material, hay 4200 entrevistas de él. Si lo ponemos a pensar, comparado con uno de los nietos del futuro, Charlie Sosa, no es tan famoso como uno de los nietos del futuro, Charlie Sosa, o quien sea. Pero no hay entrevista cuando vas a buscar de un artista nuestro internacionalmente conocido. No. Hay a veces algunas camadas que salen y que por un tiempo suenan, y después de nuevo como que se olvida un poco. ¿Por qué los argentinos no olvidan y nosotros sí? Todo uruguayo que trabaja en Argentina, después empieza a trabajar acá. Pero no pasa mucho que uruguayos que trabajen acá puedan triunfar en otro lado o puedan mismo trabajar en los canales de acá. Es como muy cerrado el círculo. Trabajan siempre los mismos. ¿Cómo llega el periodismo a tu vida? O sea, ¿por qué decidís ser periodista? Fue la radio. Cuando empecé con la radio, empecé a trabajar, empecé a hacer todo lo que es el tema de producción. Yo me encargaba desde cero, armar el programa. Empecé con una amiga, le ofrecí. Si no me acompañaba, porque me sentía muy solo haciendo 4 horas de programa. Después me llegaron propuestas para hacer programa de televisión en cable. Ahí contacté a Serrana Sequeira, que es una vedeta uruguaya, de carnaval. Y bueno, ahí grabamos unos pilotos. Nos salió muy bien. Y de ahí fue que salió la idea de poder hacer el programa con Serrana y con Mía Echeverría, que es la ex-pacteris porno. Y bueno, y empezar a perfeccionar, me dije, bueno, voy a tener que empezar a estudiar. Pensé en locución, pensé en producción. Y al final empecé con el periodismo. ¿A favor o en contra de la marihuana? A favor. ¿Por qué? Me parece que está bien para usarlo medicinalmente y también recreativo. No consumo marihuana, pero no me molesta y estoy a favor de los que consumen. TV, radio o prensa, ¿qué preferís? Radio. Radio, ¿por encima de todo o por qué? Bueno, en realidad, como te decía, yo creo que dejé todo por la radio. Dejé teatro. Bueno, televisión tuve algunas participaciones, pero la radio te da otra libertad. Como mucho más fresco hacer un programa de radio. Trabajando para Nova, por ejemplo, me han llegado llamados, me han pedido para censurar notas que han salido. Tuve problemas judiciales. Entonces creo que en la radio te bajás mucho más libre. Para vos, ¿cuáles fueron las dos o tres noticias más trascendentes que diste en tu vida? Déjame pensar, déjame pensar. Supongo que es la que te denunciaron. Bueno, creo que fue una fuereza que en realidad fue un caso bastante complicado de una venta de una casa en Punta del Este, donde se intervenía gente famosa que puso a la venta una casa a un precio irrisorio totalmente. La venta se llevó adelante. Hubieron firmas de escribanas y firmas de esta gente famosa que vendió una casa a un precio totalmente irrisorio del valor que tenía la casa en sí en Punta del Este. Y bueno, a raíz de eso fue que me llamaron porque se vinculó gente, escribanos, que no eran los que estaban en la firma, pero que sí tenían que ver. Entonces bueno, fue como todo medio raro. La gente que se quedó con la propiedad en realidad fue beneficio para ellos, ¿no? Porque le salió prácticamente nada. No sé si 200.000 dólares y era una propiedad que estaba a más de un millón de dólares. ¿A favor o en contra del aborto? A favor. ¿Se da el porqué? Sí, porque me parece que cada uno tiene la libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida en realidad también. ¿Para vos la noticia más trascendente de toda la historia del Uruguay fue? La noticia más trascendente de todo el Uruguay. El casamiento de Carlos Perciabal, ahora que lo nombraste. Hoy en día ese casamiento de Perciabal es porque es el primero en todo el mundo, ¿no? ¿Algo así? No, no sé si es el primero en todo el mundo, pero se casó con una persona súper joven para poder dejarle toda la herencia. Raro. ¿Qué es para vos trabajar en Nova? Bueno, fue una oportunidad que me dieron. Yo también es la primera vez que escribo en realidad para un portal. Y fue la primera oportunidad que me dieron para trabajar en Prensa Escrita. ¿Cuál es la competencia de Nova directa? A la que vos decís, a este los tengo que derribar. Montevideo Portal. ¿A favor o en contra de la eutanasia? A favor también. ¿Razón? No, lo mismo, por la libertad. Cada uno tiene decisión de poder vivir hasta donde quiere vivir. No tenemos por qué meternos en las decisiones de los demás. ¿Cuál es tu mejor amigo en los medios de comunicación? Bueno, Marcel Dacet. Hablé con Seba Oreiro y yo le digo, vos estás adelantado, como lo estaba adelantado Marcel Dacet. Eso tiene un punto bueno y un punto malo. El punto malo es que te pueden funar. Y el punto bueno es que estás abriendo el camino que intentó abrir él, que es llegar a que un día llegamos a ser como Argentina. Que puedas ir con una cámara a preguntar lo que vos quieras. ¿Vos qué opinás sobre eso? Es lo que le falta a Uruguay, en realidad. El producto que está haciendo Seba Oreiro es algo que están marcando acá, tendencia. Marca agenda todo el tiempo porque todo lo que sale en el programa repercute en todos lados. Me parece que tiene una guía muy buena de Marcel Dacet. Esa base del periodismo de espectáculo, que es la que necesita en realidad Uruguay. Porque acá el periodismo de espectáculo son todos amigos, amigos de amigos y se entrevistan en realidad para... Vamos a decirlo, Luis Orpi, ni Yesti Prieto. No puedo ver tantas entrevistas de esos tipos. Me sé la vida y todo lo que hace. El Cucuzú, otro. En estas periodistas que vayan al hueso, no las hay. Yo una vez entrevisté a la mujer de Carballo, a Rosina. Estuvo en el programa, estuvo en nuestro programa... Bueno, cuando arrancamos con Serrana, uno de los primeros programas fue ella la invitada. Y le preguntamos por qué, viendo Carballo, el periodista de espectáculos del momento, no iba al hueso. Y bueno, lo que nos decía es que en realidad Uruguay no tiene la plata para afrontar tantos juicios. Y entonces hablar mal de otro genera que te envíen una carta de documento y los canales no ponen la plata como para poder tener abogados. Los canales sí tienen para los abogados, porque si no, santo y seña no haría ni la mitad de las cosas que hacen. Sí, también. Entonces, dinero hay. Le falta, le falta meterse un poco más en el periodismo de espectáculo. Lo que entiendo yo es que si sos una persona pública, creo yo que está bien que la gente quiera saber de vos. Si no, te conseguís un trabajo en una oficina. Bueno, eso también es lo que nos preguntamos siempre, ¿no? Si Uruguay en realidad tiene famosos. O sea, si hay famosos en Uruguay. En realidad son conocidos y no sé si les gusta tanto ser famosos. Vamos a ser sinceros, yo ni siquiera vivo en Uruguay. Pero yo sé cosas que no salen en la tele. Por ejemplo, como hablábamos de Jesse Prieto, ¿no? Nunca le preguntó nadie por qué estuvo en la cárcel. No hay ninguna entrevista que le pregunte en eso. Yo me tele hace poco. Porque otro entrevistado dijo cuando Jesse estuvo en la cárcel, no sé qué. Pero es como que no hay gente que se anime a hablar de la vida en realidad privada, ¿no? ¿Cuántos argentinos famosos estuvieron en la cárcel o pasaron por las drogas o lo que sea? Y lo sabemos y hoy están en los mejores programas de la TV. O los siguen hasta el momento que los ves destrozados por la droga y los están siguiendo atrás con la cámara igual. Y el caso de Alex, el de Miranda con Andrea Rincón saliendo a vueltas de una fiesta y con la cámara adelante. No les importa nada a los argentinos. ¿Qué pasaría en Uruguay si hiciéramos eso? No, se tapa todo. ¿Viste que han salido algunos videos de famosos? En los medios no se habla porque, como te digo, son todos amigos de amigos. ¿La calle Pau sí o no? Al principio de su mandato ya no estaba muy conforme. No lo votaría. Pero no me parece que haya sido una mala gestión. Por lo menos estos primeros cuatro años. No lo votaría, pero no estoy conforme con lo que ha hecho estos últimos cuatro años. ¿Busquéle a Uruguay? ¿Decís? Uy, qué tiempo largo. No sé si tan drástico, pero no le vendría mal un poco algunas ideas. La pregunta que nunca hacen, ¿a quién votaste? El Frente Amplio seguro no me convence ninguno de los que estaba. Por lo único que apuesto es por Carolina Cose, la Intendencia de Montevideo para las próximas elecciones. Pero la verdad que no me mata ninguno de los candidatos que hay representando el Frente Amplio. ¿Matrimonio igualitario sí o no? Sí. ¿Tenés proyectos a futuro? Bueno, estoy hace un tiempo armando un nuevo programa de radio. Que quiero que sea un poco diferente en realidad. Con panelistas de diferentes temas. Estoy hablando ahí con algunos periodistas policiales. Sertipul Magazine. Y bueno, estamos trabajando en eso. Viene un canal de TV y te dice. Vamos a hacer el programa este que me mencionaste. Vas a ser el conductor. El problema es que debe ocupar el lugar de uno de estos tres programas que te voy a decir. O sea, tendrías que serrucharle el piso, ¿vale? Santo y seña, esta boca es mía o en la mira. Esta boca es mía. ¿Y por qué? Porque yo no aguanto más a Victoria Rodríguez en el programa. Se puede ir perfectamente. Ya está cumplido un ciclo. No sé, 10 años, 15 años tiene el programa con la misma conducción. Hay que renovar un poco. ¿A quién quisiste entrevistar que te clavó el visto? Creo que todas las personas que quise entrevistar me respondieron todas que sí. A las que quise entrevistar. Algunas me clavaron el visto. En realidad te puedo decir una que me marcó. Que me pareció la entrevista más solita de todas. La que la tenés que remar en dulce de leche y ni así podés sacarla adelante. Es la entrevista con Solita Perrone. Que era conductora de Buendía Uruguay a la mañana. Sí, a la mañana. Sí, después fue co-conductora en Canal 10. Fue la peor entrevista que me tocó. Porque la mina fue una solita. Literal. Malísima. Yo tengo uno que me quedé reclavó el visto. ¿Qué pasa? Yo solo entrevisto a los bizarros. Entonces les escribo a los bizarros. Hay muchos que se sacan cartel de ser pro en eso. Y les escribís y te clavan el visto. ¿De quién? De vos. DJ Sanita. Que te creés bizarro y me clavaste el visto. Bueno, y ahora sí. Para vos. Vos. Hacés la producción para vos. Que te matás produciendo. Que esperás una entrevistada hasta último momento. Que hablaste durante toda una semana. Tenés un programa de radio en vivo. Estás a punto de salir. Y te deja clavado. ¿Quién? 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 No te digo que no. Capaz que no tienen ganas. O le dicen. Ah, mirá a este b**** que hace entrevistas por internet. Que me va a preguntar cuánto me mide todavía. Claro. Igual creo que, bueno. Él y el hermano. Vivían a cuatro calles de micas. No saben mucho lo que pasa. Me parece. En los medios. Porque me pareció algo parecido con el hermano también. ¿Qué te pasó? Bueno. También me terminamos entrevistando. Pero también me la hizo re larga para poder entrevistarlo. Y todo complicado. Bueno. Este no me clavó el visto. Pero no me responde ni nada. Aunque me han subido historias. De la mesa de los galanes. El tío Aldo. Obviamente. Pablo Fabrega. Pero entrevistarlo como el tío Aldo. Lo veo totalmente inalcanzable igual. Pero está. Es un bizarro lindo. ¿En plan famoso? ¿Alguno? En plan famoso fue Agu Padilla. Y Agu Padilla es uruguaya, ¿no? Agu Padilla sí, es uruguaya. ¿Pero no es la que pusieron en rombay? Para cambiar a la otra rubia. No, no. Agu Padilla siempre cantó sola. Siempre fue solista. El peor es de chica. Iba a la academia de Mirabdul. Ah, de Mirabdul también. Otro. Otro que me clavó el visto. Y lo peor de todo. Que nos conocemos desde chiquitos. Nuestros padres trabajaban juntos. Uno en frente del otro. Para vos, Emir. Que me seguís clavando el visto en WhatsApp. Aplausos. Sí. Aplausos. Aplausos. Ahora sí, la clásica pregunta. Gracias, totales. ¿Viste? ¿Viste por qué hago esta cosa con vos? Porque ya sabía que estabas para eso. Ahora sí, la clásica pregunta de mi canal es. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué preguntas tan profundas que hacés? ¿Viste? Que uno queda. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Primero me gustaría que me recordaran. Y después me gustaría que me recordaran como una persona graciosa, simpática y humilde. Y ahora sí, despedite como quieras. Te agradezco en realidad por la entrevista, por haber pensado en mí para poder entrevistarme y contarles un poco de lo que hice en lo que va de mi carrera. Espero que vengan muchas cosas buenas, algunos proyectos allí. Y bueno, la verdad que haces un muy buen producto para las redes. Te felicito porque la verdad que está muy bueno lo que haces. Y sobre todo eso, ¿no? Que es muy complicado producir desde cero, editar, todo. Así que dale para adelante y saludo a todos tus seguidores.